Hoy nos adentramos en el mundo de las mansiones abandonadas de famosos, que se han convertido en un inquietante recordatorio de la crisis inmobiliaria, incluso para las estrellas. Estas opulentas propiedades, antaños símbolos de riqueza y éxito, están ahora vacías y abandonadas, incapaces de encontrar compradores ni siquiera a precios mínimos. Desde casas olvidadas hasta espeluznantes historias de sucesos sobrenaturales, le presentamos las mansiones abandonadas de famosos que no se venden por un dólar. La mansión Hookend, construida en el año 1580 para el obispo de Reading, Hookend Manor es un testimonio de la belleza arquitectónica del pasado. Con el paso de los años, esta magnífica finca sufrió varias ampliaciones, que abarcaron más de 50 años, desde la década de 1920 hasta 1972. Fue durante este periodo cuando se construyó un estudio de grabación dentro de la propiedad, cambiando para siempre su destino. Este estudio atraería la atención del legendario músico David Gilmour, que convertiría Hookend Manor en su hogar. David Gilmour, conocido por su fascinante habilidad con la guitarra y sus icónicas contribuciones a Pink Floyd, compró la propiedad en 1980. Con su inmenso talento y éxito, Gilmour transformó esta histórica mansión en un refugio para la creatividad y el genio musical. Como miembro de Pink Floyd, Gilmour dejó una huella indeleble en la industria de la música, con éxitos en las listas de éxitos como Fat Old Sun, A Pillow of Winds, Breathe, Money, Goodbye, Blue Sky y Wish You Were Here. Estos clásicos atemporales se crearon entre las paredes de la mansión Hookend, lo que se suma a su ya ilustre legado. En el interior de la mansión de 11 habitaciones, el espíritu creativo de Gilmour prosperó, rodeado de instrumentos antiguos, equipos de grabación de última generación y la serena belleza de los 25 acres de terreno que la rodeaban. Durante siete años, Hookend Manor no fue solo un hogar, sino un santuario para el genio musical de Gilmour. Sin embargo, como ocurre con muchas historias, este capítulo de la vida de Gilmour llegó a su fin. En 1987, él y su mujer tomaron la difícil decisión de dejar atrás la mansión que había sido testigo de incontables horas de creatividad e inspiración. Hoy, la mansión de Hookend permanece abandonada, testigo mudo de los recuerdos y la música que una vez lenaron sus pasilos. Pero, ¿qué llevó a su abandono? A medida que nos adentramos en la historia de la mansión Hookend, nos topamos con un escalofriante descubrimiento que arroja luz sobre el misterioso pasado de la mansión. En 2020, un individuo desprevenido tropezó con una lápida en el sótano de la casa, revelando un trágico secreto que había permanecido oculto durante más de un siglo. La lápida llevaba el nombre de un niño, Jack, que falleció trágicamente en 1909, a la tierna edad de siete años. No se puede subestimar la importancia de este descubrimiento, ya que plantea interrogantes sobre la actividad paranormal que pudo haber asolado la mansión. Algunos especulan con la posibilidad de que la presencia del espíritu del pequeño Jack contribuyera a crear una atmósfera inquietante en la mansión. Empezaron a circular rumores que sugerían que David Gilmour y su esposa se habían alejado por los sucesos paranormales que plagaron su estancia en la mansión de Hookend. Aunque estos rumores siguen sin confirmarse, el momento de su marcha en 1987 coincide con el descubrimiento de la lápida. Podría ser que la esposa de Gilmour, abrumada por la energía sobrenatural, insistiera en dejar atrás la mansión. Los habitantes de la zona y las personas familiarizadas con la historia de la mansión han relatado sucesos extraños y fenómenos inexplicables. La presencia del espíritu del pequeño Jack, ligado para siempre al sótano de la mansión de Hookend, añade una capa espeluznante al ya inquietante legado de esta mansión abandonada de famosos. La marcha de David Gilmour marcó el final de una era para la mansión Hookend. Desde entonces, la mansión ha permanecido vacía y su grandeza se desvanece con el paso de los años. Sin embargo, el recuerdo del trágico secreto y la posible conexión con la marcha de Gilmour siguen atormentando esta mansión abandonada de famosos. Al adentrarnos en los pasillos abandonados de la mansión Hookend, nos transportamos a una época pasada. Las antaño opulentas estancias yacen ahora en ruinas, pero aún guardan vestigios de los recuerdos que se crearon entre estos muros. El explorador urbano Jeff Jones, con su agudo ojo para captar la belleza en la decadencia, se aventuró en esta mansión olvidada. A través de su objetivo, vislumbramos el pasado, congelado en el tiempo. Las fotografías de Jeff revelan una escalera de inquietante belleza, tocadores de época y sillas de piano que en su día ocuparon personajes famosos y de talento. Estos objetos, abandonados e intactos durante años, sirven de conmovedor recordatorio de las vidas que una vez prosperaron entre estas paredes. Es realmente asombroso pensar que piezas tan valiosas de la historia fueran abandonadas y que su valor se desvaneciera. El atractivo de explorar estos lugares olvidados reside en la oportunidad de contemplar los restos de un hogar querido, de conectar con los recuerdos que una vez fueron preciados. Al concluir esta exploración, nos queda una última reflexión. Detrás de cada mansión abandonada hay una historia de grandeza, tragedia y paso del tiempo. Estos lugares olvidados guardan los ecos del pasado, a la espera de quienes se atrevan a aventurarse en sus profundidades. El músico de Pink Floyd ha dejado esa propiedad en manos del agente inmobiliario Peretz. La mansión abandonada de P. Diddy, también conocido como Sean Combs, adquirió esta finca de estilo barroco italiano en los suburbios de Atlanta a principios de la década de 2000. La propiedad, con ocho dormitorios y 16 cuartos de baño, era un símbolo de lujo y extravagancia. Con su extenso terreno, sus lámparas de araña de cristal y sus instalaciones de última generación, la mansión se convirtió en un testimonio del éxito de P. Diddy en la industria musical. Sin embargo, la crisis inmobiliaria de 2008 desbarató los planes de P. Diddy de renovar la mansión. La financiación se convirtió en un problema, y el sueño de transformar la finca en una obra maestra moderna se desvaneció. A pesar de su inmensa riqueza y éxito, P. Diddy no pudo salvar la mansión de su inminente abandono. Al entrar en la mansión, nos llama inmediatamente la atención la ausencia de barrotes en la gran escalera. Antaño, una majestuosa pieza central. Ahora es un inquietante recordatorio del abandono que ha sufrido esta opulenta mansión. La escalera, que abarca varias plantas, desprende ahora un aire de desolación. Al adentrarnos en la mansión, nos encontramos con el salón, adornado con vibrantes grafitis. Las paredes, antes inmaculadas, llevan ahora las marcas de la expresión artística. Es un marcado contraste con la elegancia y el lujo que antaño impregnaba en este espacio. La cocina, antaño un centro de creatividad culinaria, está ahora en ruinas. El polvo cubre todas las superficies, y los muebles parecen estar en mal estado. Es desgarrador ver cómo se deteriora lo que antes era un espacio lleno del aroma de deliciosas comidas. Una de las características más llamativas de la mansión es la araya de cristal cubierta de telarayas que cuelga del techó. Es un testigo mudo del paso del tiempo y del abandono que ha sufrido esta magnífica mansión. La araña, antaño símbolo de grandeza, es ahora un inquietante recuerdo de lo que fue. En el exterior, descubrimos la terraza trasera con vistas a una piscina de agua salada de 60.000 galones. Sin embargo, en lugar de brillantes aguas azules, la piscina está llena de agua verde y estancada. Es un marcado contraste con el vibrante oasis que una vez representó. Construida en 1987, esta extensa propiedad ocupa más de 20.000 metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios y 16 cuartos de baño. Cada habitación está equipada con su propia ducha, bañera de hidromasaje y ducha de vapor, que ofrecen el epítome de la comodidad y el lujo. A medida que exploramos la mansión, nos encontramos con una variedad de habitaciones diseñadas para el entretenimiento y la relajación. Una biblioteca, una sala de juegos y una bodega se ocupaban de las actividades intelectuales y de ocio de su propietario y sus invitados. Un cine en casa ofrecía un espacio para noches de cine y experiencias de entretenimiento envolventes. Para los que buscaban bienestar físico, la mansión contaba con gimnasio y sauna, lo que permitía a los residentes mantener su rutina de ejercicios en la comodidad de su propia casa. La mansión también contaba con un extenso jardín, con pista de tenis, que ofrecía amplias oportunidades para practicar actividades al aire libre. La cocina, punto focal de cualquier hogar, era una verdadera obra maestra en sí misma. Con dos fogones y media cocina en el nivel de la terraza, ofrecía un espacio para la creatividad culinaria y las delicias gourmet. La gran isla de piedra servía de pieza central, rodeada de una zona de cocina espaciosa y bien equipada. El interior de la mansión estaba adornado con cinco chimeneas, que añadían calidez y elegancia a las distintas estancias. Estas chimeneas servían como lugares de reunión, creando un ambiente acogedor durante los meses más fríos. En el exterior, un garaje independiente para cinco coches, con una residencia en el segundo piso, proporcionaba espacio y comodidad adicionales. Una casa de piscina independiente complementaba la piscina de agua salada de 60.000 galones, ofreciendo un refugio para la relajación y el ocio. Está claro que no se escatimaron gastos a la hora de crear un paraíso de lujo y entretenimiento entre las paredes de la mansión de P. Didi. La atención al detalle y la abundancia de comodidades ponen de manifiesto el gusto del rapero por las cosas buenas de la vida. Tras adquirir la mansión a principios de la década de 2000, P. Didi tenía ambiciosos planes para renovar la propiedad y transformarla en una obra maestra moderna. Sin embargo, la crisis inmobiliaria de 2008 supuso un duro golpe para su financiación, lo que dificultó las renovaciones previstas. Como resultado, la mansión se vendió en una subasta en 2012, poniendo fin a la propiedad de P. Didi. Las razones de su decisión de abandonar la propiedad siguen siendo desconocidas, envueltas en especulaciones y rumores. Algunos sugieren que el impacto financiero de la crisis inmobiliaria desempeñó un papel importante en la incapacidad de P. Didi para continuar con los planes de renovación. Otros creen que el cambio de prioridades y los negocios pueden haber desviado su atención de la mansión. Independientemente de las razones exactas, el abandono de la mansión sirve como un duro recordatorio de la naturaleza impredecible del mercado inmobiliario y los desafíos a los que se enfrentan incluso las personas más ricas. Vale la pena señalar que durante su propiedad de la mansión, P. Didi también fue propietario del restaurante Justins en Bouquet y de otra casa en Fayeteville. El cierre del restaurante Justins, el mismo hallo en que se subastó la mansión haya de otra capa de intriga a la historia. La propiedad de Michael Jordan en los suburbios de Chicago. Antes de adentrarnos en los alucinantes detalles de por qué la casa de Michael Jordan sigue en el mercado, hagamos un viaje por la memoria y exploremos la fascinante historia que hay detrás de esta extraordinaria propiedad. Michael Jordan, leyenda del baloncesto y seis veces campeón de la NBA, hizo de esta casa su hogar en 1991, justo después de ganar su primer campeonato con los Chicago Bulls. Situada en una extensa propiedad de dos hectáreas, esta casa ha sido testigo de los triunfos e hitos de la ilustre carrera de Jordan. Jordan y su entonces esposa, Juanita Banoy, compraron esta mansión de nueve habitaciones por solo dos millones de dólares. Añadieron elementos únicos que la hacían única, como una piscina única rodeada por una isla de césped. Sin embargo, la vida siguió su curso y las circunstancias personales de Jordan cambiaron, por lo que decidió separarse de esta casa de dos plantas. En 2012, la puso a la venta por un precio de 29 millones de dólares. La noticia de que la casa de Jordan salía al mercado conmocionó al mundo inmobiliario. Tanto los amantes de las casas de lujo como los aficionados al baloncesto, esperaban con impaciencia la oportunidad de adentrarse en el mundo de la leyenda del baloncesto. Sin embargo, a pesar de su grandeza e innegable atractivo, la casa de Highland Park no consiguió atraer a compradores interesados. La búsqueda del comprador adecuado para esta propiedad emblemática resultó ser más difícil de lo que nadie podía prever. Lo que siguió fue una serie de ayustes de precio en los ayos siguientes. En 2003, el precio vio a 21 millones de dólares y ese mismo año se volvió a poner en venta por 16 millones. Un año después se produjo otra vallada de precio, pero desde 2015 Jordan no ha cédido en el precio, que actualmente es de 14,8 millones de dólares. Los números en el precio de lista de la propiedad, 14.865.000, tienen un significado especial para el jugador 14 veces All-Star. Suman 23, el emblemático número de la camiseta de baloncesto de Jordan, que luce con orgullo en la puerta de la propiedad. Pero, ¿por qué esta magnífica casa ha permanecido en el mercado durante más de una década? ¿Qué tiene esta propiedad para que sea tan difícil encontrar el comprador adecuado? Cuando entremos en la casa de Michael Jordan, prepárese para quedar hipnotizado por la opulencia y las extraordinarias personalizaciones que nos esperan. Esta mansión, construida a medida para la leyenda del baloncesto, es un testimonio de su éxito sin precedentes y su gusto impecable. Esta mansión, que ocupa una impresionante superficie de 56.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, cuenta con todos los lujos imaginables. Echemos un vistazo más de cerca a lo que hace que esta casa sea realmente excepcional. Al entrar, le recibe el calor de cinco chimeneas, que crean un ambiente de elegancia y confort. Grandes claraboyas bañan las habitaciones de luz natural, acentuando la belleza de los interiores meticulosamente diseñados. La cocina del chef gourmet es el sueño de cualquier entusiasta de la cocina, equipada con electrodomésticos de última generación y acabados de alta gama. Es un espacio donde las obras maestras culinarias cobran vida. Para los que buscan entretenimiento, esta casa no deja piedra sin remover. Una sala de cine le espera para ofrecerle la mejor experiencia cinematográfica en su propia casa. Tanto si se trata de una emocionante película de acción, como de un drama conmovedor, podrá disfrutar de ella en la comodidad de su propio cine privado. Y, por supuesto, no podemos olvidar el gimnasio de baloncesto de tamaño reglamentario, testimonio de la dedicación de Jordan al deporte que le convirtió en leyenda. Imagínese perfeccionando sus habilidades en la misma cancha donde una vez practicó uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Pero la extravagancia no acaba aquí. Salga y encontrará una piscina infinita circular que le invita a darse un refrescante chapuzón mientras disfruta de las impresionantes vistas de los alrededores. Un potting green espera a los que quieran practicar su habilidad con el golf y una pista de tenis invita a un partido amistoso. Y para los que aprecian las cosas buenas de la vida, hay una sala de puros, meticulosamente diseñada con el toque característico de Jordan. Es un espacio en el que podrá relajarse, saborear un buen puro y reflexionar sobre los logros que han marcado su vida. Además, una casa de huéspedes de tres dormitorios en las instalaciones garantiza que sus amigos y familiares puedan disfrutar de su propio retiro privado mientras le visitan. Se trata de un espacio por el que probablemente han pasado muchas celebridades del deporte a lo largo de los años. Esta casa, con sus notables características y personalizaciones, es un fiel reflejo de la extraordinaria vida y los logros de Michael Jordan. Es un lugar donde el lujo y el confort se entremezclan, creando una experiencia de vida sin igual. En primer lugar, es importante saber que las casas de un millón de dólares suelen tardar bastante tiempo en venderse, independientemente del estatus de celebridad de sus propietarios. Las mansiones de más de 10 millones de dólares, sobre todo las situadas fuera de las zonas más lujosas, como Los Ángeles o Nueva York, requieren paciencia para encontrar al comprador adecuado. Pero, ¿qué diferencia a la casa de Jordan de otras propiedades de lujo del mercado? El nivel de personalización. Michael Jordan invirtió millones en personalizar esta casa según sus preferencias exactas, creando un espacio que realmente refleja su personalidad y gusto. Sin embargo, los gustos individuales no siempre coinciden con los de los compradores potenciales. Cuanto más personalizada es una casa, más difícil resulta encontrar la combinación perfecta. Mientras que algunos pueden apreciar la atención al detalle y las características únicas, otros pueden preferir un lienzo más neutro para imprimir su propio estilo. Además, la ubicación de la casa ha planteado sus propios retos. Aunque Highland Park, una comunidad situada a 40 kilómetros de Chicago, ofrece un entorno sereno y exclusivo, puede que no sea la primera opción para los compradores que buscan un estilo de vida bullicioso en la ciudad. Sin embargo, cabe destacar que la casa de Michael Jordan desempeñó un papel crucial en el éxito de su equipo, los Chicago Bulls. Highland Park se convirtió en un centro neurálgico para los jugadores de los Bulls, con Scottie Pippen, Tony Kukoc, B.J. Armstrong e incluso el GM Jerry Krause, llamándolo Hogar. Su proximidad a las instalaciones de entrenamiento del equipo, en la vecina Deerfield, lo convirtió en un lugar idóneo para los jugadores. De hecho, en la casa de Jordan se celebraba el Breakfast Club, una rutina previa a los entrenamientos en la que Jordan y sus compañeros de equipo, entre ellos Scottie Pippen, Ron Harper y Randy Brown, se reunían a las 5 de la mañana para hacer algunas repeticiones antes de los entrenamientos. A pesar de las dificultades, la casa de Michael Jordan sigue cautivando la imaginación de los posibles compradores. Su rica historia, su relación con la grandeza del baloncesto y sus luyosas instalaciones la convierten en una propiedad única. Mientras la casa permanece en el mercado, Jordan sigue pagando más de 100.000 dólares anuales en impuestos sobre la propiedad, esperando ansiosamente que el comprador adecuado dé un paso al frente y abrace el legado y el lujo que esta propiedad encarna. La mansión de Birdman abandonada tras el huracán Katrina, a finales de la década de 2000, el rapero Brian Williams, más conocido como Birdman, se daba la gran vida en su lujosa mansión de Nueva Orleans. Esta propiedad de 10.948 metros cuadrados, valorada hoy en unos 650.000 dólares, era un símbolo de su éxito en la industria musical. Contaba con 5 dormitorios, 4 cuartos de baño y una serie de extravagantes comodidades que provocarían la envidia de cualquiera. La mansión de Birdman era un auténtico paraíso, con jacuzzis, sauna y una impresionante piscina. Sin embargo, con el paso de los años, la piscina y los jacuzzis se han convertido en un estanque, lo que contribuye a la inquietante atmósfera de la mansión abandonada. En el interior, el dormitorio principal era un espectáculo para la vista. Incluía un jacuzzi construido debajo de una chimenea, creando una experiencia única y fastuosa. En el suelo de toda la mansión, predominaba el mármol blanco, que contribuía a la grandeza y opulencia de la propiedad. Pero la extravagancia no se quedaba ahí. La mansión de Birdman también contaba con un cine privado, donde podía disfrutar de sus películas favoritas en la comodidad de su propia casa. Un ascensor facilitaba el acceso a los distintos niveles de la mansión y un salón acristalado con un bar privado añadía un toque de sofisticación. La mansión no solo se adaptaba al lujoso estilo de vida de Birdman, sino también a su pasión por la música. La propiedad contaba con un garaje para cuatro coches y un estudio de grabación en el tercer nivel, lo que permitía a Birdman crear y producir su música en la comodidad de su propia casa. Birdman adquirió esta impresionante propiedad en 2004 a la estrella de la NFL, Pat Swilling. Poco podía imaginar que, tan solo un año después, el huracán Katrina azotaría la ciudad de Nueva Orleans y su amada mansión. En agosto de 2005, el huracán Katrina desató su furia sobre la ciudad de Nueva Orleans, dejando un rastro de destrucción a su paso. La lujosa mansión de Birdman no se libró de la furia de esta catastrófica tormenta. Cuando el huracán tocó tierra, los potentes vientos y las lluvias torrenciales azotaron la ciudad, causando inundaciones y destrucción generalizadas. La otrora prístina y opulenta mansión se convirtió en víctima de la furia de la naturaleza. La mansión sufrió importantes daños a causa de la tormenta, y sus muros y estructura mostraron las cicatrices de la ira del Katrina. Las inundaciones dejaron la piscina y los jacuzzis descuidados con aspecto de estanque, mientras la naturaleza reclamaba poco a poco su territorio. En el interior de la mansión, el suelo de mármol blanco, antaño símbolo de elegancia, mostraba ahora signos de desgaste. La grandeza del dormitorio principal, con su jacuzzi debajo de la chimenea, estaba estropeada por los efectos de la tormenta. El teatro privado, antaño un lugar de entretenimiento y evasión, estaba ahora desordenado, con las pantalas rotas y los asientos tallados. El estudio de grabación, donde Birdman había volcado su energía creativa en su música, era ahora un cascarón de lo que fui. La devastación causada por el huracán, Katrina no se limitó a la mansión de Birdman. Toda la ciudad de Nueva Orleans quedó destrozada, con innumerables casas y monumentos destruidos o gravemente tallados. Birdman, como muchos otros, se vio obligado a abandonar su amada mansión ante tal destrucción. La antalovibrante y lujusa propiedad era ahora un inquietante recordatorio del poder de la naturaleza y la resistencia del espíritu humano. Acompáñenos a explorar el inquietante estado en que ha permanecido la mansión de Birdman durante más de 15 años, congelada en el tiempo desde el día en que el huracán Katrina la asoló. Al concluir nuestro viaje por el interior de la inquietante mansión de Birdman en Nueva Orleans, hemos sido testigos de la grandiza y la opulencia que antaño lenaron sus salones. Desde las extravagantes comodidades hasta los fastuosos detalles, esta mansión era un verdadero símbolo del éxito de Birdman. Sin embargo, el devastador impacto del huracán Katrina lo cambió todo. La tormenta dejó su huella en la mansión, convirtiéndola en una reliquia inquietante y abandonada. La piscina descuidada, los interiores dañados y el inquietante silencio que reina ahora en los pasillos nos recuerdan el poder de la naturaleza y la fragilidad de nuestras posesiones materiales. La casa de los horrores de Kanye West. En septiembre de 2021, Kanye West saltó a los titulares al adquirir una magnífica mansión de 57 millones de dólares en Malibú. Con más de 4.000 pies cuadrados, esta propiedad estaba destinada a ser la casa de ensueño de Kanye, un lujoso oasis con vistas al impresionante océano. La emoción inicial en torno a la compra era palpable. Kanye, conocido por su estilo de vida extravagante y su gusto impecable, tenía grandes planes para esta mansión. Imaginaba un espacio que reflejara su estilo único y sirviera de santuario lejos de las miradas indiscretas del público. La mansión iba a ser una obra maestra, con instalaciones de última generación, interiores suntuosos y un diseño arquitectónico impresionante. Debía ser un símbolo del éxito de Kanye, un testimonio de su ascenso en la industria musical y de su capacidad para conquistar cualquier empresa que emprendiera. Con una ubicación privilegiada en Malibú, la mansión prometía unas vistas impresionantes y una sensación de tranquilidad que proporcionarían a Kanye el escape perfecto del caos de su vida de celebridad. Era un lugar donde podría encontrar consuelo e inspiración, un lugar donde podría ser realmente él mismo. Pero poco sabía Kanye que la casa de sus sueños pronto se convertiría en una pesadilla. Contra tiempos financieros y una serie de desafortunados acontecimientos harían que sus grandes planes se vinieran abajo, dejando la mansión en un estado de deterioro y abandono. Mientras Kanye West se embarcaba en el viaje de convertir su mansión de Malibú en un lujoso refugio, se encontró con una serie de contratiempos financieros que acabarían por desbaratar sus planes. A pesar de su inmensa riqueza y éxito, ni siquiera Kanye era inmune a la imprevisible naturaleza del mundo de los negocios. Enfrentado a deudas crecientes y al abandono de varias marcas, Kanye se encontró en una situación financiera precaria. Las prometedoras reformas de su mansión se detuvieron en seco mientras Kanye se enfrentaba a la necesidad de poner en orden sus finanzas. En noviembre se informó de que Kanye había tomado la difícil decisión de suspender las reformas. La mansión, que antaño prometía opulencia, era ahora un duro recordatorio de sus problemas económicos. El sueño de crear un hogar lujoso se había hecho añicos, dejando tras de sí una cáscara de lo que podría haber sido. En lugar de vivir en la grandeza de la mansión, Kanye y su esposa, Bianca Sensori, buscaron refugio en un hotel de Malibú. Estaba muy lejos de la vida de lujo que habían imaginado, pero era un paso necesario ante la incertidumbre financiera. Las reformas abandonadas dejaron la mansión en un estado de desorden. Las nuevas fotos revelaban un aspecto ruinoso, con barandillas metálicas oxidadas y una sensación general de abandono. La otrora glamurosa visión se había desmoronado, reflejando la propia caída financiera de Kanye. Aunque la decisión de detener las renovaciones fue sin duda difícil, era un paso necesario para que Kanye recuperara el control de sus finanzas. Fue una experiencia humillante para un hombre que había estado en la cima de la industria musical. Un recordatorio de que incluso los más exitosos pueden sufrir reveses. En conclusión, la mansión de 57 millones de dólares de Kanye West en Malibú es un símbolo inquietante de su caída financiera. Lo que una vez pretendió ser una lujosa casa con impresionantes vistas al océano, se ha convertido ahora en un testamento en ruinas de la impredecible naturaleza de la fama y la fortuna. La compra inicial de la mansión estuvo llena de emoción y expectación. Los sueños de Kanye de crear un paraíso personal parecían al alcance de la mano. Sin embargo, los reveses financieros y el abandono de las marcas hicieron mella en sus finanzas, obligándole a detener las reformas y dejar la mansión abandonada. Las fotos del aspecto ruinoso, con barandillas metálicas oxidadas y un ambiente descuidado, pintan una cruda imagen del estado actual de la mansión. Sirve como recordatorio de que incluso los sueños más extravagantes pueden desmoronarse ante las dificultades financieras. Aunque Kanye y su esposa, Bianca Sensori, han buscado refugio en un hotel, la mansión sigue siendo un inquietante recordatorio de lo que podría haber sido. Es un testimonio de los altibajos de la carrera de Kanye, desde su ascenso en la industria musical hasta sus polémicos momentos y luchas personales. Al reflexionar sobre esta historia, recordamos que el éxito y la riqueza no garantizan la estabilidad. El periplo de Kanye sirve de advertencia, recordándonos la importancia de la responsabilidad financiera y la necesidad de adaptarse ante la adversidad. El futuro de la mansión de Kanye West, en Malibú, sigue siendo incierto. Será capaz de recuperarse de sus reveses financieros y revivir su sueño de una casa de lujo. Sólo el tiempo lo dirá. La misteriosa mansión abandonada de Steve Jobs. La historia comienza en Woodside, California, donde la Jacqueline House, también conocida como la finca histórica de Jobs, se erigió como símbolo de opulencia y prestigio. Diseñada en 1925 por el célebre arquitecto George Washington Smith, esta obra maestra del renacimiento colonial español cautivó a todos los que la contemplaron. Smith, considerado el principal creador de este estilo arquitectónico, creó una casa que dejaría un legado duradero. La mansión se construyó inicialmente para Daniel Jacqueline, un importante magnate de la minería del cobre, cuyos valores estéticos y riqueza se reflejaban perfectamente en la grandeza de la propiedad. La casa Jacqueline, con sus impresionantes 17.250 metros cuadrados y sus 30 habitaciones, era un espectáculo para la vista. Su enorme tamaño y su meticulosa atención al detalle la convertían en una auténtica maravilla arquitectónica. Nada más entrar en la mansión nos sorprende la grandeza de su diseño. El vestíbulo, adornado con exquisitos azulejos españoles y un altísimo techo, marca la pauta para el resto de la casa. La intrincada carpintería y los detalles ornamentales de toda la mansión hablan de la artesanía de una época pasada. Una de las características más notables de la casa Jacqueline era el órgano de tubos incorporado, que servía como principal punto focal de la casa. Este magnífico instrumento, con sus intrincados tubos y melodiosos tonos, añadía un aire de elegancia y sofisticación a la mansión. Era un testimonio del aprecio de Jobs por la música y de su deseo de rodearse de belleza en todos los aspectos de su vida. Smith integró a la perfección la residencia con su entorno, creando una armoniosa mezcla de espacios interiores y exteriores. Los jardines, meticulosamente cuidados, ofrecían una serena escapatoria del bullicioso mundo exterior. El gran patio tradicional, con sus balcones al aire libre y sus acogedoras zonas de estar, ofrecía el marco perfecto para reuniones tranquilas y la contemplación sosegada. La casa Jacqueline, situada en un terreno de dos hectáreas, era un verdadero oasis de tranquilidad. La extensa finca ofrecía una sensación de privacidad y aislamiento, protegida de miradas indiscretas por sus majestuosas puertas. Era un santuario donde Jobs podía retirarse de las exigencias de su acelerada vida y encontrar consuelo en la belleza de su entorno. Mientras paseamos por la mansión, no podemos evitar sentirnos cautivados por la perfecta fluidez entre los espacios interiores y exteriores. Los grandes ventanales y las puertas francesas crean una sensación de apertura, permitiendo que la luz natural inunde las habitaciones y ofreciendo impresionantes vistas del paisaje circundante. Es un testimonio de la habilidad de Smith como arquitecto y de su capacidad para crear espacios funcionales y estéticamente agradables. La Jacqueline House, con su rica historia y grandeza arquitectónica, era un testimonio del aprecio de Jobs por la belleza y su deseo de crear espacios que inspirarán. Era un hogar que reflejaba su éxito y su inquebrantable compromiso con la excelencia. Pero, como pronto descubriremos, la visión de Jobs para el futuro le elevaría por un camino de controversia y, en última instancia, a la decisión de demoler la mansión que una vez había apreciado. A medida que el éxito de Jobs se disparaba, empezó a añorar un estilo de vida más sencillo y minimalista. La Jacqueline House, con su grandeza e intrincado diseño, ya no encajaba con su visión. Jobs creía que la mansión era una casa complicada que obstaculizaba su deseo de un espacio vital más racionalizado. En el año 2000, Jobs tomó una decisión audaz que pondría en marcha una serie de acontecimientos que cautivarían al mundo. Dejó de mantener la Jacqueline House y permitió que se deteriorara. La otrora majestuosa mansión empezó a mostrar signos de abandono, mientras la naturaleza reclamaba poco a poco su territorio. La intención de Jobs era clara. Quería que la ciudad demoliera la mansión. Creía que, si dejaba que se deteriorara, podría forzar la mano de las autoridades y allanar el camino para su visión de una casa más pequeña y minimalista. Pero no sabía que se encontraría con una feroz oposición. Los conservacionistas locales, apasionados por proteger la importancia histórica de la casa Jacqueline, se unieron para salvar la mansión de la destrucción. Consideraban que la mansión era un pedazo de historia, un testimonio de la brillantez arquitectónica de George Washington Smith. Para Elos, la Jacqueline House representaba una época pasada y estaban decididos a preservar su legado. Las líneas de batalla estaban trazadas y Jobs se encontró frente a un oponente formidable, la Comisión de Recursos Históricos del Estado. Esta comisión era responsable de proteger y conservar los recursos históricos de California, y no estaban dispuestos a dejar que la casa Jacqueline se redujera a escombros sin luchar. Durante más de una década, Jobs luchó incansablemente por derribar la mansión. Se enfrentó a batallas legales, al escrutinio público y a una determinación implacable por llevar a cabo su visión. Pero los conservacionistas y la Comisión de Recursos Históricos del Estado estaban igualmente decididos a salvar la casa Jacqueline de la demolición. La batalla se libró en tribunales y audiencias públicas, en las que ambas partes presentaron sus argumentos y pruebas. Los conservacionistas defendían la importancia histórica de la mansión, destacando su velezar arquitectónica y su representación de una época pasada. Creían que demoler la Jacqueline House sería una pérdida para las generaciones futuras. Jobs, por su parte, argumentaba que la mansión era de su propiedad y que tenía derecho a hacer con ella lo que quisiera. Veía la batalla como un choque entre su visión personal y el deseo de los conservacionistas de aferrarse al pasado. Fue una batalla de voluntades, con Jobs decidido a ver la Jacqueline House reducida a escombros. Finalmente, en mayo de 2009, el ayuntamiento de Woodside concedió a Jobs el permiso para demoler la mansión. Sin embargo, había una condición. La casa debía desmontarse y trasladarse a otro lugar. Era un compromiso, una forma de preservar la importancia histórica de la Jacqueline House y permitir al mismo tiempo que Jobs siguiera adelante con sus planes. En febrero de 2011, la casa Jacqueline conoció su destino final. La mansión fue desmontada pieza a pieza y trasladada a una nueva ubicación. La batalla de Jobs por la demolición había llegado a su fin, pero la polémica en torno a la Jacqueline House seguiría perdurando. Trágicamente, solo ocho meses después, el 5 de octubre de 2011, Jobs perdió la batalla contra el cáncer de páncreas. Su legado, sin embargo, sigue vivo. La Jacqueline House puede haber desaparecido, pero su historia sigue siendo un testimonio de la determinación en que Brant hable de Jobs y su incesante búsqueda de la perfección. En conclusión, la historia de la mansión abandonada de Steve Jobs es una historia de obsesión, controversia y búsqueda incesante de la perfección. El deseo de Jobs de demoler la Jacqueline House, su batalla de una década con los conservacionistas y la comisión de recursos históricos del estado y la demolición final de la mansión han dejado un impacto duradero en la historia de la arquitectura. Nos vemos en el próximo vídeo. Haga clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla ahora mismo.